La conductora compartió en su cuenta de Instagram la feliz noticia. Por su parte, el conductor hizo el anuncio al comienzo del programa Venga la Alegría, donde trabaja con una fotografía familiar y otra de un ultrasonido. Odalis informó que la familia crece, y que aunque no saben el sexo del bebé, ya lo esperan con mucho amor. Por su parte, Patricio explicó que esperaron tres meses para hacer pública la noticia, y que están en busca del nombre para el bebé. Odalis Ramírez y Patricio Borghetti ya son papás de Gia, mientras que Borghetti tiene a su hijo Santino, fruto de su relación con la actriz Gretel Valdés. Gretel Valdés